Y siguiendo con las reacciones, ahora vamos a reaccionar a los gadgets más cool, o sea los accesorios, a lo que no te puede faltar en la vida. A los cachivaches tecnológicos. Mis ideas son tanto tecnológicos, son como cachivachitas, mira un corta pluma, porque te cantas rorró. Mira este es para vos, o sea para todos, pero no cartas. Claro, o sea que esto es, ¿sabes para qué esto? Para que te pague en el aeropuerto de Estados Unidos. Sí, para que te pague el cuchillo. No, esto es porque hace un tiempo que ya estábamos dando usar billetera, mismo trapo que en Estados Unidos y en Europa realmente ya no se usa más dinero o papel tanto. Así que bueno, acá vos puedes meter, y esto es duro, y encima que no es que te sentas, puedes ir acá adelante, y ahí ya no salís con billetera, ahí claro, es un trajetero, eso es lo más. O sea, sigue siendo una billetera, cambia nomás ahora el concepto. Claro, porque viste que ahora justamente se habla de que ya no, o sea, de que no deberías usar una billetera en el bolsillo trasero, porque te sentas ahí, sí. O sea. Pero esto es como una pistola, ¿vale? En serio me parece un cargador. Es un cargador, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es una linterna que simula ser un misil de la Segunda Guerra Mundial, me estás breaking jodiendo, estábamos con el cagadar de pistola y ahora estamos con un misil de linterna. Yo creo que vamos a cambiar el nombre de esta sección, ahora mismo este bloque, en específico, a hacer 23 maneras en las cuales van a pararte en definitiva, en cualquier lugar. ¿Cómo entrar en la lista de sospechosos del FBI con una compra de Amazon? ¿Segundo ítem? ¿Qué horror? ¿Para sí o sí? No, para ver, pero sí, sí o sí. ¿Qué es eso? Es una así chiquitito. O sea, tipo, ¿para qué usarías, en serio? Sí, seguimos. Sí, claramente. O sea, es que para mí que producción ya se hartó de nosotros y quieren que nos llegue presos, en serio. Yo creo que sí. Este es súper Valorant, Counter Strike. O sea, es que encima este tipo de cosas es ilegal, en serio. ¿Por el tema de que te vas a dar un dedo? No, por el tema de que es, o sea, tipo, tener los cuchillos retractables y eso, es ilegal. Pero está la gracia. En algunos estados, en Estados Unidos. Pero es facha, honestamente es facha. Pal pedo es. Nunca tendría. Ok, pensé que iba a ser como... Ah, así con tu llave. Y hago un cuchillo, sí. Es la fachísima. A ver. Es la facha. Es súper a nadie. Es una flema para tu llave. Sí, es súper a nadie. No pasa si una... Un pocket... ¿Viste? El pocket Swiss. Sí, sí, sí. Tipo un cuerdapluma. Sí. Esta facha, no sé si es facha este modelo, pero sí es facha la idea. De tener algo así guardado. Sí. Podría ser mejor. Espera, una hamaca debajo de tu escritorio. Yo vuelvo para... Te apuesto que el gato. Ese es para tu que... Te apuesto para tu... No. ¿Qué decías? ¿La apuesta? ¿Cuál es la apuesta, Dalésar? ¿Cuál es la apuesta? Estaba mirando aquí. ¿En serio? ¿Cómo? O sea, ¿en qué momento? Si vos estás en tu oficina, hace esto, te despiden. Si vos estás en tu casa, andamos, mira tu fricking cama. No me quiero en ningún momento. Mira, para que tome descansos durante el trabajo, hey. Bueno, y llegas a hacer esto. Pero quiero que... ¿Quién tiene ese escritorio? Luego van a saber. Esa ha sido... No me ve a mí entrando. Imposible. No, no, no. No de eso. Esto sí es editado. Esta imagen no puede ser cierto. ¿Sabes cómo te has cuenta? Mira el tamaño del zapato. O sea, comparar el zapato con el tipo. ¿Quién vio más entrar debajo? Dice, este escritorio se levanta. O sea, que tenés que tener un escritorio especial otra vez. No, dejate de joder. Este es reino. Producción, hoy te pasaste de volverlo. A ver, este es un poco más... Este es un poco más real. Sí. Sí. Este es un poco más real. Lo veo súper necesario. Porque directamente de llevar esos dos lados es insoportable. Este es si te da el campamento, algo así como este. Te estás mostrando. ¿Este qué? Es un GPS. A ver. Y ahí escaneas alrededor y te dice, ah, estás acá. ¿Viste? ¿Con GPS? Está bueno. Está bueno. Y para la gente que se va a caminar mucho a las montañas, todos los Estados Unidos, que se pierden, que es un problema muy serio allá. ¿Para muchísimo? Sí. Acá no sé qué tanto, ¿eh? ¿Para nuestros mares? Sí. ¿Para nuestros ríos? ¿Esto qué? ¿Es un amplificador? ¿Estás hablando? ¿Es un amplificador proto auriculares? ¿Ah, mira? Sí. Es una pequeña consola para tus auriculares para que suene más fuerte. ¿Mira? Porque es normal. Sí. Es de cierta facha realmente. O sea, algo que podías utilizar. No sé nomás cómo ahora sobre todo, ahí está. Vamos a ver qué dice los wireless. Ahí está. Tiene una versión wireless. Sí, porque justamente hoy por hoy los auriculares ya no son más wireless. No conectamos, sobre todo se habla de lo que es celulares y cosas así. Yo diría de que es absolutamente innecesario. Es tipo, comprátenlo más por ese mismo monto porque no va a ser barato un auricular de buena calidad que va a tener sonido envolvente. Y porque normalmente ese es que no suena muy fuerte. No es un problema realmente del auricular. Es un problema que hay mucho ruido en tu entorno. Y que no está aislando bien el sonido. Así que invertir nomás en un buen auricular que realmente te envuelva y bloquee el sonido del entorno. Y ahí no hay problema porque si vos reventas, te vas a lastimar el tímpano. Es mejor que aísle el sonido y te dé un sonido así que vos puedas disfrutar antes de que le manguees. Y te reviente todo. Y te quede sordo. Ahora va, DJ Action. Este va a ser algo genial. DJ saca siempre productos buenísimos. Una GoPro. No, no, sí, pasa una GoPro. Pero un Ford de 155, o sea que va a ser hablando angular. Que por cierto, ahora vi un video como hacían con un drone así grabar a toda velocidad un tipo que andaba en bici. Genial. Por cierto, es una GoPro. Sí, una GoPro. Obviamente una GoPro. Genial. Oye, DJI como dije, realmente suele ser una muy buena marca. Sí. Esto es lo que alguna vez estén buscando. Mira, magnético. Genial. Esto es algo que me parece fantástico. Obviamente touch screen. Tiene una pantalla. Bien. Yo le veo algo muy para creador de contenido, no tanto para la persona promedio. No, porque era bastas cosas con tu pareja. Nosotros no viajamos nomás porque no nos da el cuero, pero para la gente que sí guía, es algo genial. No viajamos porque gracias a producción ahora estamos en la lista de más buscados de FDI. Claro, gracias a todo lo que acabas de mostrarlo, Kuchi. Este es el que yo quiero. 300. El Rural Ring. 300 la respuesta. ¿Qué es? Mira. Ah, es la que me dijiste que te mide todos tus 5 vitales. Sí, pues la marca coreana puede ser que saque también esto para el 2024. ¿En serio? Parece que sí. Es uno de los... De los... Spoilers, así que parece que... No, no, no es cierto. No he dicho, pero... Pero este por lo menos algo que sí me gusta ahora. Demasiado quiero luego. Digamos que está muy bueno para la gente que realmente tiene algún problema médico para que le estén midiendo de un modo no invasivo estéticamente. Pero para un tecnófilo también. O sea, vos por lo menos que tenés... Este anillo, bueno, vos que sos una persona que usa miles de anillos, tendrías que tener como tecnófilo. Tendrías que tener. O sea, viste por el simple hecho de que te gusta la tecnología, es parte de nuestro día a día. Claro, claro. Sería mucha. O sea, realmente para mí sería un chiche, no? Tipo, ah, mira, tengo esto. Pero hay gente para quien realmente le va. Sí, claro. O sea, es necesario luego. Claro. A ver, que te monito, te re. Eso mismo. Eso mismo. A ver, que te monito, te re. Tu salud y eso. Ah, sí, sí. Pero a mí me gusta. En serio, me gusta mucho. 300 dólares nomás un poco salado. Sí me gusta el hecho de que venga. Demasiado salado. Sí me gusta el hecho de que venga con esto para que vos puedas ajustar el tamaño. Claro. Porque significa que no vas a gastarte 100 dólares al pedo. Claro. Al menos. O sea, es un plus dentro de todo esto. De una linterna. Ok. Así como ya vimos varias veces. ¿Sabes qué parece una linterna así? Que es, ah, mira. Como ultravioleta. Porque va a ser una especie de picano. Tengo miedo. Sí, sí. Con esto. Y mira, ahí está. Sí, no, sí. Si, no, sí. Si, no, sí. Si, no, sí. Si, no, sí. Esta linterna va a hacer que te llegue muy bien. A ver, siempre a las fiestas, a la noche. Moonlight. Mira, 135 horas. Bien. Sí. Bien. O sea, la habilidad. Un magnético. Magnético. Ok, para que no se te pierda el clip también. 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 Yo guízo ya. Sí, es un gabinete. Es que es una... Esta buena es los fanáticos de los sneakers. De los campeones. Digo, este no es un gadget nomás, pero... No, es un gadget, pero sería facha. Si eres un fanático de lo que es, todas las marcas de campeones que hay, este es un mask para esta cara de gente. Mira lo que es. Mira, facha es. Sí. Como vos sos fanático de Zelda, si yo te digo, te vamos a armar un escudo de Zelda, desde tu gabinete, quisieras. No es de escudo, pero la Master Sword con la típica... Claro. Sería la... Claro, 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 claro. Es algo que es de nicho, pero está facha. Si sos de esa cabinete. No un gabinete, o sea... ¿Es un gabinete? No, no es un gadget. Ah, no un gadget, no, no. Escudo Wallet, ¿otra bien era más? Sí, una bien era que... Ah, pues... Puedes customizar eso. Eh, a nadie. Ya se lo va. Se ve horrible, se ve horrible. Segway Nine Boy Kip. ¿Qué es esto, boludo? Un carrito. Dios, no. No, no, no. Siguiente. No, no hay modo, no hay nada. Quiero que sí, vamos a vender con este. Estás suena aplicando nada. Horrible. Otosen Driving Assistant. Ok. Ahora que le puedas hablar y... Sí. Hace rato se van tratando de rentar esto, ¿eh? Eh, no está mal. Tú puedes hablar con tu teléfono, y puedes poner nomás a curar tu teléfono. Es la misma cosa sin gastar plata extra. Sí. No es necesario. No es necesario para nada. O sea, no es algo... No es algo que vos decís, esto va a cambiar mi vida. Todas las apps tienen esto. Vos podés poner... Más ahora mismo, eh... Todos los celulares tienen lo que es el auto mode, en donde vos pones eso, en donde ya se abre el micrófono y te escucha, porque vos podés hablar directamente. Sí, Google. O sea... Sí. O sea, no... Tener el cliente colgado en tu celular, en el auto, y es la misma cosa. Es innecesario. Estupendo. Este sí ha sido un gadget. Que el tipo que hizo esto, no sabía que tenía su mano izquierda. Por lo tanto, es... Esto es horrible. Espera, espera, espera. A vos, que te gusta la RGB, que te gusta la moto... Sí, pero... Las cosas que salen en el ojo, directamente, puede ser peligroso. Sí, no. No, pero eso no es en el ojo. Acá es. Esto se conecta por dentro igual. Igual es Red Striven Park. Es Red Striven Park. Es Red Striven. Yo no te comparía. Viste, ahí está. Pero sí, comparía. Al toque. Al toque, comparía. Cuesta 300 dólares. ¿Te hemos hecho una vez? Sí, sí, sí. En las radios. Y sí, pero eso no te sale en el ojo, viste. No. Ah, y encima... ¿Y qué le pones a cualquier casco? Sí, 300 dólares cuesta. Te digo, 300. Es carísimo igual. Es carísimo. Pero oíste... Es borrado en el trabajo. Como me dijiste, es 300 dólares... Ah, no, pero... 300 dólares, pero un casco no es nada. No, es solamente lo tirable. GPCA kit. Para que le pase a tu oso. Mira, acá te muestro el precio, eh. Entonces, señala que es económico. Tu oso. Y como lo de filmar ahí, tipo comiéndole salmón, tipo... Ok. Que... Es como para que tengan uno medio suelto. Tipo, tiene que ser un poco sueltito. Uno que no le aprieta. Otro que sí. Tiene esas cositas para los perros. Algo que es muy... Yo no tengo perros y no me gustan, así que es muy para mí. Muy no para mí. Tipo... No entiendo este... Lo que está pasando, ¿verdad? Sí. Tiene distintos tipos de grip. Bien. Ok. Él está genial. A mí estas cosas me gustan. Un tornilladorcito no es el mejor tornillador, porque claramente no tiene la cabeza, no tiene la capacidad de irse súper lejos. Entonces va a ser complicado hacer estas cosas. Tiene una herramienta de... Sí. Y está bueno. Está bueno. Encima por atrás es como un llavero. Bueno, esa ya es horrible. Con una escarva diente estaba limpiando. Sí. Sí. Una escarva diente metió. Así lo tipo le estaba apuñalando a su... O sea... Esto pasa limpiando. Hija. Es ombligo el tipo limpiando ahí. Está bueno. Sí. Digo... Sí, 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 sí. Esto fue muy volátil. Quiero saber qué diferencia luego. Mira lo que es esto. Antes... Por favor. El que es de producción. Ten la araña. Nunca en su vida cargó su teléfono. Sí. Este es como los teléfonos que trajimos nosotros. Sí. Este era. Horrible, eh. Olvídate. Encima el after. Igualito está. Otro es. Otro. Mira. A ver. Mira, 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 mira. Mira. Ok. Mira. No, ha sido rápido pasar. Es que no quiere que veas. Sí, sí. Y porque no quiere que veas... Ahí está. After. Todo amarillo. Está así. Sarro tiene. Sarro tiene. Horrible esto. Me causaría. Me daría más asco mis cosas. Ok. Espera. Es una cuchara que hace que tu comida sea más sabrosa. Tiene un electrodo que cuando detecta tu lengua le envía señales electromagnéticas para estimular tus papilas gustativas. Y que sientan más de miércoles. Igual sigue siendo rico. A ver. ¡Ah! ¡Ah, no! Yo me voy. ¿Por qué tiene ese bigote? No. No. No fueron buenos. O sea. Uno fue... Eh, ya está bien. El otro, producción. ¿Qué es lo que te pasa? Dios mío, chicos. Vamos a ponerle garra. ¿Qué les pareció a ustedes? Estos productos que estuvimos mostrando acá. Como siempre pueden escribirnos a todas las redes de Unicanal. Vamos a ver qué piensan de esto. Y les recordamos que estamos acá de lunes a viernes. También para siempre acercarnos más al mundo de la tecnología en... ¡Unite!